Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Se resolverá de un momento a otro. ¿De qué te hablo, Sagitario? Dinero, negocios, finanzas. Tú sientes que el momento de triunfo ya pasó, ya no es, no está en tu camino esto, ni siquiera como remota posibilidad. Y bueno, dado todo lo ocurrido, yo podría entender que sientas esto y seguramente tienes la razón. Pero he aquí que la vida y sus misteriosos mecanismos se han puesto en marcha para ayudarte. Y todo eso que hasta ahora parece sombrío, oscuro, falto de esperanza, se llenará de luz, de nuevas posibilidades, de nuevas opciones, de muy gratas sorpresas. Ya sé que seguramente no lo crees, te parece que no será, que simplemente son palabras hermosas pero vacías, pero ya verás. Eso sí, un detalle, una clave, esto llegará de mano de terceras personas, no necesariamente como acción directa de tu parte. Serás protegido, ya lo eres, sin que lo sepas incluso. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Serás elegido por un poder superior. ¿De qué te hablo, Sagitario Trabajo? Y esto que suena místico, divino, más o menos que va por ahí. Se trata de que incluso pasando por encima de jerarquías, se va a producir una suerte de elección en tu centro de labores, una suerte de selección de personal para una tarea especial. Y es algo que será dirigido desde lo más alto de la organización en base a una serie de datos que manejan, que pueden exceder incluso el conocimiento directo de los superiores directos también. Vamos, una suerte de equipo especial. Esto será tremendamente importante para tu futuro porque determinará tu nueva posición en la organización cuando se den una serie de factores que llevarán a todos al cambio, al ascenso, al movimiento, a escalar hacia niveles superiores. Que lo que te van a asignar te puede resultar incluso desconocido en un primer momento, no importa, no interesa. Ya han calibrado tu capacidad, ya saben de qué vas y tienen toda la razón. Puede sonar raro que si estamos hablando de la búsqueda del amor, uno se pueda fijar en algo que no tenga que ver con los sentimientos, pero habrá una tendencia hacia ello. Misma que tienes que evitar a toda costa, es la idea. ¿Y esto por qué? Porque parece que la persona que te interesará puede ser especialmente apta para ciertas cosas que seguramente tú verás como una ayuda para ti en cuanto a cuestiones de índole, quién sabe, laboral, profesional. Algo que tenga que ver con tu mundo productivo, material. Y seguramente sí, será cierto que esta persona podría tener una importancia determinante en eso, pero no es en lo que te debes fijar, cuando menos no de primera intención. Eso es algo que si se da, vendrá solo con el tiempo. En cambio, hacerlo ahora, que recién estamos comenzando, estamos en proceso de conquista, en fin, puede ser muy mal visto porque, claro, esta persona dirá, ah, entonces ese es tu único interés, solamente por eso te acercas a mí. Por ello, ni se te ocurra hablar de esas cosas, solamente de los dos, solamente en términos de pareja y punto. Mantengan el fuego del inicio. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y aunque te haya dicho fuego, no pienses esto en términos físicos, sexuales, no va por ahí. Que también, obvio, es parte de la vida, es parte del amor, sino esto más tiene que ver con esas cosas que les unieron desde un inicio. Porque parece que hubo, con obstáculos y todo, con trabas, cosas que no salieron y tal, pero una serie de sueños tremendamente vivos, intensos, que les mantenían con tremenda expectativa en cuanto a lo que podían lograr el uno con el otro. Bueno, eso hay que mantenerlo a toda costa. Así parezca algo ingenuo, así parezca irrealizable, no interesa. Porque esto es el motor que llevará este vehículo, que son ustedes, hacia el destino final. Ese que siempre quisieron, ese que siempre soñaron. Vienen cosas más grandes para ustedes aún. Que quizá comparadas con el sueño inicial, pueden parecer como muy distintas, muy diversas, pero de ninguna manera menos en cuanto a cantidad y calidad. Simplemente algo distinto. Pero claro, no van a llegar a eso si no es con fuerza, energía, superando todos los temores y creyendo siempre que una fuerza superior les guía porque es así. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario como por ejemplo, ¿Desde dónde y desde cuándo me sigues? ¿O de qué manera te han ayudado mis predicciones? Suscríbete al respectivo canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.